¡Muchas gracias por continuar con nosotros! Damos la bienvenida a CIPSE Noticias más temprano, a Peter Cortés, quien como todos los viernes nos tiene un interesante tips de belleza. Hoy platicaremos, Peter, sobre el kit básico de pinceles y cómo se utilizan, ¿verdad? Buenos días, Peter. Buenos días, Fátima. Buenos días a toda la gente que nos escucha por La Comadre, que nos ve por Facebook, o que nos ve desde su casa, ¿cómo están? Muy bien, pues aquí esperando ya este tema tan importante. A ver, coméntanos. Pues así es, un tema muy importante que son los pinceles básicos que debemos de tener en nuestro kit de maquillaje para lograr hacer un maquillaje mucho más rápido, de manera mucho más efectiva. Y bueno, son cuatro pinceles los que yo siempre recomiendo que debemos de tener en nuestro kit, que son para los ojos, el cónico, que precisamente por su forma nos ayuda, nos hace mucho más fácil la aplicación de la sombra. La sombra base que siempre debemos de tener para dar profundidad al ojo. Este es un pincel redondo, como lo estamos viendo en la imagen que está saliendo. Es un pincel redondito, gordito, pero la punta viene siendo como una pirámide. Esto, precisamente por esta forma anatómica que tiene, lo que hace es que deposita el pigmento de la sombra y hace que sea mucho más fácil darle la profundidad al párpado, lo que va a hacer que nuestra mirada se vea mucho más interesante, que el ojo se vea mucho más grande, con más expresión. Este es un pincel básico que siempre debemos de tener. De preferencia debe de ser de cabello natural, o de pelo natural, porque es de pelo de animal. Y es muy cómodo utilizar. Después tenemos el smooch, que es un pincel que nos ayuda precisamente a esta parte que a todo el mundo le gusta, que es tan utilizada para hacer el ojo en forma de gato, terminar de darle la profundidad al ojo, pero al mismo tiempo abrirlo en la cuenca del ojo, con este smooch, que es un pincel mucho más pequeño, no es tan largo el pelo del pincel, y además es ligeramente más plano. Precisamente necesitamos que sea plano, porque lo que queremos es que sea muy puntual la aplicación. Entonces, con estos dos pinceles para los ojos, podemos hacer todos los efectos que nosotros queramos, no solamente para la parte de arriba, sino para la parte de abajo. Dependiendo los colores que utilicemos en la parte de arriba, aplicamos los mismos en la parte de abajo, con estos dos pinceles. Entonces, ya llevamos el cónico y el mulch. Después viene la brocha angular. La brocha angular es muy socorrida por todo el mundo, porque con esta brocha es con la que nos aplicamos el rubor. ¿Y por qué tiene que ser angular? Porque precisamente por la forma que tenemos del rostro aquí en el rubor, por esta forma que queremos darle profundidad, la forma angular nos ayuda a hacerlo, a hacer la aplicación mucho más fácil, mucho más rápida. Y entonces, el ángulo es importante que sea angular para que el trazo se vaya haciendo difuminado hacia todas partes. Si fuera un pincel plano, no nos daría ese efecto de la chapita suave, que tiene más profundidad solamente en el centro. El pincel también, de preferencia todos los pinceles del rostro deben de ser de pelo natural. Y por último, tenemos el pincel plano para la base de maquillaje. Este es de los pocos pinceles que deben de ser, que son mucho mejor si el material es sintético, es un plástico, es una microfibra que ha estado muy de moda en los últimos 10 años. Y esto nos ayuda, sobre todo para las bases líquidas, aplicarlas mucho más fácil en el rostro y no rayar el rostro. ¿Por eso son bicolor, Peter? No, los que son bicolor sirven para el rubor. Los que son bicolor son una suplencia de la brocha angular. El bicolor lo que hace es que las cerdas negras son más largas y las blancas son más cortas, para darle un efecto de difuminado. Nosotros el rubor, si lo aplicamos con una brocha que sea muy gruesa y que sea muy pareja, lo que va a suceder es que se nos va a ver como una mancha, como una pieza, como una estructura. Los que son bicolor, que tienen dos largos, lo que hacen es este efecto de difuminar. Entonces, depositan más pigmento en la parte del centro y en la parte de las orillas depositan mucho menos pigmento. Entonces, te va haciendo esta difuminación. Nos ayuda a que se difumine y que la chapa se vea que viene de intensa a más suave hacia los extremos. Correcto, Peter. ¿Y qué otro pincel? Y bueno, un pincel que es básico es el pincel para delinear los ojos. Sobre todo ahora que está tan de moda estas cremas para delinear. Los pinceles para delinear el ojo deben de ser planos y también en ángulo. Precisamente por la forma del ojo es mucho más fácil aplicarlo y difuminar y hacer estas colitas de gato si el pincel tiene ángulo. Entonces, con estos cinco pinceles, porque el de la boca ya no es tan necesario. Ay, perdón. Uno, porque la boca ya no está tan de moda hacer el delineado. ¿Me explico? Y dos, porque la boca es muy fácil hacerla como lo hacían nuestras abuelitas. Con la misma forma del labial vamos aplicando el color sin necesidad de tener que aplicarlo con un pincel y difuminar. Ahora ya todos los productos o traen un aplicador o si no con la barra de labios. Claro, Peter. Y estos pinceles ahora sí que económicamente hablando se pueden conseguir pues de varios precios, ¿no? De varios precios. Mira, la cuestión con los pinceles es que mientras más fino sea el pelo porque si son pelo de llama, si son pelo de min, son relativamente más caros. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si tú compras un pincel de buena calidad no te va a salir muy barato. Pero, ojo, es importante porque, punto número uno, porque es lo que toca tu rostro. Y los que son de fibras muy gruesas pareciera que no, pero te van rayando la piel. Entonces, nadie se quiere envejecer porque se maquilla. Al contrario, cuando te maquillas es para verte más bonita y te tienes que cuidar la piel. Entonces, sí es importante hacer una inversión de lo que uno pueda para que el producto te ayude, te consiéntate a papache. Entonces, los pinceles para el ojo y para la base es importantísimo. Por eso, por eso puse esta lista de estos cuatro nada más porque con esos pinceles de buena calidad podemos lograr tener un maquillaje muy bonito pero al mismo tiempo cuidar nuestra piel porque eso es importantísimo. Cuidar la piel siempre y otra cosa, todos los pinceles, acuérdense como les platiqué el otro día, hay que limpiarlos, hay que lavar los pinceles. ¿No? ¿Te acuerdas que era con el alcohol isopropílico o jabón de sopa, de ropa? Entonces, y esto lo que te va a hacer al tenerlos tú siempre limpios lo que va a hacer es vas a alargar el tiempo de vida de tus pinceles. Entonces, si te compraste un pincel bueno que te costó 200 pesos, bueno, es una inversión pero vas a tener un pincel que te va a durar seis años. ¿Me explico? Así es, Peter, ahí viene Navidad que se lo pidan a Santa Claus, seguramente se portaron muy bien, ¿verdad? Y se los van a atraer. Exactamente. ¿Tú cuál es tu pincel favorito, Fátima? La verdad es que yo sí soy muy fan de los pinceles, no lo era pero una vez que los pruebas de verdad es que ves el cambio en el maquillaje entonces siempre estoy ahí buscando qué pincel nuevo comprarme pero como dices tú lo más importante es invertir en uno bueno porque aparte pues a la larga esto resulta más beneficioso. Así es y ahora es tan fácil que no es necesario que la gente vaya y se compre todo el kit. Lo que podemos hacer es ir comprando poco a poco cada quincena, cada mes, ahora me compro este, uno para el ojo, ahora me compro el del rubor, ahora me compro el del delineador y va a ir armando su kit, me explico, no es necesario hacer el gasto de un solo viaje sino poquito a poco pero que el material que uno tenga sea de buena calidad porque como tú lo dices una vez que pruebas los buenos dices ay qué rico me queda el rubor más bonito y se siente más rico y me dura más tiempo ¿no? Así es, Peter, pues muchas gracias por esta información te estaremos molestando seguramente en tus redes sociales te deseamos que tengas un excelente día, Peter, gracias. Yo encantado y acuérdense por favor hagan sus reuniones virtuales nada de estarse juntando pónganse guapas yo lo que hago con mis amigos es que nos arreglamos como si fuéramos a salir pero cada quien desde su casa nos preparamos algo para tomar algo para botanear y así estamos haciendo nuestras posadas así las estamos organizando para cuidarnos y no estarnos contagiando. Correcto, Peter, muchas gracias buen día un saludo buen día gracias ahí está la información nos vamos a ir del otro lado del estudio con Lidia con Lidia